Desde el primer día hasta hoy, la sonoridad ha cambiado. Cayetano lleva 10 años formando a los jóvenes que cada verano participan en los cursos de música Diego Ortiz de Quintanar de la Orden. Este profesor de Ogoe primero evalúa el nivel de cada alumno y a partir de ahí intenta hacerles avanzar. Intento hacer los ejercicios que puedan avanzar en la respiración, en la digitación, con las escalas, con los pasajes que están estudiando y que los ejercicios apropiados a esos pasajes los probamos en clase. Ellas, desde diferentes ámbitos, son capaces de aprender a hacerlos y luego trato de hacerles ver que esa forma de trabajar se puede ampliar. En estas clases los alumnos aprenden a estudiar y poner solución a aquello en lo que tienen problemas. Después deberán ponerlo en práctica. Me lo han dicho muchas personas y la verdad es que sí. Se nota la diferencia de antes de empezar el curso y al terminar. Algunos de estos chavales ya han participado en años anteriores. Otros es la primera vez que vienen, pero todos ellos coinciden en que estos cursos son una oportunidad para perfeccionar su formación instrumental de la mano de los mejores músicos del panorama nacional. Con este cuatro años, tres años, viniendo cuatro, y no sé, me parecen los cursos muy bien, los aprovechan mucho y eso bien. He decidido probar y sí está dando resultados. Clases de lujo en distintas especialidades como flauta, oboe y piano. Les digo cosas diferentes a las que les puede decir su profesor. Es un poquito un aire fresco para ellos. Ellos vienen aquí, además todos los años, vienen y se van súper motivados, súper contentos. Me parece que es buenísimo para ellos que se pueda hacer cursos así en Castilla-La Mancha. Al final del curso, todos ellos tendrán la oportunidad de demostrar lo aprendido en el concierto entre profesores y alumnos dentro del Festival de Música de La Mancha.